Deja el bibi No, no, no Ese es de las julietitas Oye, chicken Cuando ves a los monaguillos Cuando te subes a la lavadora O me puedo subir contigo No Me puedo subir contigo No Voy a subir con Alejandra Ángel, ya, bájate Cuando grabas a tus hijas Me dice quien sabe si hay algo Dijo, a ella Tiene que haber alguna tienda Porque es mucha gente la que las está Cuando molestas a tus sobrinas Cuando grabas un rolón Me da una dola Si no quieres no Si no quieres no Mi momento humilde Mi momento más humilde fue Cuando mi hija güera rubia Y de ojos verdes me dice que ¿Quieres ser qué? Nega ¿Quieres ser nega? Ajá Cuando agarran actitud Cuando cuidas a tu sobrino Cuando te echas uno Cuando te quitan tu quesadilla Esa es mía, güey Abuelo ¿Te la vas a comer? ¿Te la vas a comer? Cuando vas por unos taquitos ¿Tienes tacos de tipo? Sí, ¿cuántos? Tres Cuando se la aplicas a tu hermano Lo peor de la traición Es que nunca viene De un enemigo Esos hombres tristes Que algún día fueron traicionados Por algún amigo Cuando crece tu hermano Vale, ¿cómo chica tu madre? Güey, te voy a bloquear Cuando te dan una sorpresa Cuando te barren Ay, mija, no barres ni en tu casa Y me quieres barrer con tu mirada Y mi gata pozole El dueño de la CFE Ah, mira, qué chingón No sabía que en mi casa Vivía el dueño de la CFE Mira No da ni un cinco Ya anda más aguto que uno, vea Hijo de la chingada Ay, apata La niña sincera La niña sincera Ah, mamá, no tiene mamá El niño boxeador Las caras de mi sobrino El mejor actor A partir de hoy Perdón, perdón Se me van los golpes para allá Cuando hay topón Cuando te agarran desprevenido A lo que yo vine Fue a esto Cuando vas al gym Ma, esto es lo que tú no sabes Esto es mamada Y si esto es ¿Qué es mamada? No, estás fuerte No, mira Mamada, mamada No, fuerte No, es unos que se llaman mamados Y unas mamadas Y yo estoy mamada Estás fuerte Mamada Fuerte Cuando te regala flores Cuando te regala flores Tu hermano Tengo que trabajar Con la porción Tengo que trabajar No es puta Mía Poner este p*** Ramos Qué bueno Cuando se te aparece Cuando se te aparece Chucky No importa A donde vaya Chucky me encontrará Cuando no aguantas la risa Ella actuaba Hasta que no aguanto la risa Cuando te echas un cevichito Las poses de mi hijo Como cuando la bendición Se quiere tomar las fotos Como los Tarara Y su mamá no lo deja Cuando cambias la cara ¿Sí? ¡Una, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños a ti! Se quieren burlar de mí Todos quieren que pase por un tonto Por verme llorar No lloré cuando fui a prisión Cuando se enoja el portero Portero enojado ¡Vamos allá! Cuando pides un 4 Buenas tardes ¿De Bruno? ¿Usted ya está bien? ¿Sí? Ahí va Ahí va señor ¿Todo bien? Señora, ¿está bien? Cuando te sabes la rola Siempre se le ganan los pares Y tú ni pares más a recibir de mí Cuando te la aplican Rápido Tengo carros Rápido ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Tuca! ¡No, no! ¡No, hey! ¡Córrele! ¡Tira! ¿Te la abro más? ¡Ey! ¡Con el pie! ¡Con el pie! ¡Córrele! 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 ¡El niño enamorado! Mi chula Te traigo Para ti Esta flora Cuando te empiezan a grabar Cuando haces berrinche Se me están durmiendo mis manos Se me está paralizando la mitad de la cara ¿Me firmas? ¿Me firmas? Saludos para Juan ¿Yan? Para Juanchi Juanchi Saludos, gran amigo Cuidado ¿Yan? ¿Yan? Dale, que te te tratas Qué rato Qué rato Gracias ¿Me firmas? Buena baja Cuando tienes un hijo No importa A donde vaya Chucky me encontrará Cuando tienes un amor platónico Universo Está bien que me gusten chiquitos Pero no exageres Cuando te avientas un clavado Traje un rato a mi sobrino Que se divierta Que se moje Métase, mijo Diviértese Para eso lo traje Está chingada Lo malo que aquí En el barrio Pues pasan los carros ¿Pero te divertiste, mijo? No Cuando dejas solo a tu hijo Cuando se te sale el tachón Cuando sales de antro Cuando te quitan la dentadura Gente, ustedes saben Que mi abuela Pone la chapa Aquí cuando va a dormir Sigan, mijo Y nosotros Anoche se la agarramos Y mírame Le hicimos una paleta De chapas Sigan, mijo Mírenme Mírenme Sigan, mijo Síganme Los que no me siguen Síganme Cuando haces la tarea Con tu hijo El niño inteligente Ahí está 5 por 2 10 2 por 5 10 5 más 5 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿Cuál sigue? 10 Ayer hicimos hacer esto ¿Tú crees que no se dejó? 5 por 2 10 5 más 5 10 A ver, 7 más 2 10 Cuando andas dolido ¿Nos puede cantar una canción? Me doy una de Karim Ok Todo mi amor Y más Y tú No reconoces Ni lo que es amar Yo Me puse Hey, ¿qué rollo razona? Esperemos les haya gustado muchísimo este video No olviden picarle en suscribirse Para que cuando prendan la pantalla de sus casas Les aparezca ahí en el inicio el canal Raza y todos los videos de los ADN Como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la